Escudero. Hola. Buenas tardes. Toma, siento. Cuéntame, ¿cómo fue la semana? Hasta que lo olvide voy a intentarlo. No habrá quien me seque sus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que lo olvides tanto que no exista mañana ni después todo. Hasta que lo olvides voy a amarte tanto, tanto. Como fuego entre sus brazos hasta que lo olvides. Hasta que lo olvides y me rompan mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que lo olvides. Hasta que lo olvides hasta que lo olvides. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared. Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer. Hasta que lo olvides hasta que lo olvides. Voy a amarte tanto, tanto. Como fuego entre sus brazos hasta que me olvides. Hasta que lo olvides hasta que lo olvides. Hasta que lo olvides. Hasta que lo olvides. Gracias por ver el video.